aquí estamos bienvenidos a un programa más de finanzas al golf en el sil cansolla un buen sitio verdad te gusta jesús muy buen sitio muy bonito muy acogedor me ha gustado estoy con nada más y nada menos que jesús heredia bueno es jesús alberto heredia álvarez campana dieron ustedes qué dominio qué memoria es que mi padre a la boda entonces ayuda mucho y además porque has venido jesús porque tenías que venir no primero porque quería venir a tu programa segundo porque me has invitado tercero porque creo que tenemos cosas de las que hablar pues si cuarto estamos en un buen sitio que más se puede pedir aquí ha venido señores que tienen una empresa que vende oro señores que tienen fondos de inversión van a venir bancos que venden también hablan también de inversión crowdfunding crowdlending pero faltaba algo tradicional la vida la inversión en inmobiliaria y tú tienes una empresa que se llama antilla que tiene dos franquicias en madrid centro de 21 y que además de invertir en el ladrillo tradicional también invientes en temas de inversión inmobiliaria ya más grande no exacto cuenta yo creo que una de las patas que te faltaba era el ladrillo y aquí estoy para defenderlo después de veintitantos años yo creo que me toca de febrero la inversión en ladrillo te toca además eres anunciante de todos los programas de todos los programas de coche con radio televisión y lo menos que pudiéramos hacer era traerte aquí pues encantados de poder estar aquí en tu programa y sobre todo defender la inversión en el ladrillo aunque haya momentos en los cuales pues el mercado bueno pues fluctúa hacia abajo hacia arriba yo creo que ahora estamos a un momento en el cual los que nos dedicamos a este sector estamos en una tabla rasa porque si es verdad que los precios han alcanzado ya unos precios que el que compra no está dispuesto a pagar de hecho yo el otro día veía un un artículo en el país que ponía que el que quiere vender está obligado a bajar hombre yo creo que todo tiene su precio justo no claro y si es verdad que en la inversión en ladrillo siempre lo respalda la propiedad no es algo que tú entres a lo loco y quieras bueno sacar un beneficio o perderlo no o sea tú inviertes en ladrillos y efectivamente esa inversión te la está respaldando la propia la propia propiedad no lo que compres no en el tema inversión pues hombre hay de de un nivel residencial que es el que tocamos a través de nuestras oficinas solamente a nivel residencial y otra parte inversión con una empresa nuestra de inversión ya en grande vol en gran volumen que lo que está sucediendo es que ahora la incertidumbre bueno de de gobierno y de todo hace a los inversores retenerse un poquito hoy hemos tenido unas encuestas distintas a las que estamos viendo bueno pero vamos a vamos a celebrar este momento que estás aquí con un momento patrocinado por holiday golf vale perfecto holiday golf quiere hacerte un regalo por haber venido muy bien que espero que te guste y que merece la pena además vale y que es que va a entrar además tu sobrina luna a regalártelo que es una gorra de bristón de bristón que luego se empadan verdad y un cinturón que te va a encantar muchísimas gracias gracias hija pues nos la pondremos no bueno no sé eso es lo que tú quieras desde luego mona ese me la voy a poner ahora para patrocinar el tema y me la quito inmediatamente para seguir con el programa pero está bien estamos el cinto te ha quedado muy bueno está muy mono y el cinto es una maravilla muy bonito fenomenal bristón hace material hablando lo que tienes unas pelotas de golf extraordinarias unas bolas de golf que ya jugaremos que tienes que volver al gol por cierto que tú tienes que volver tiene unos palos extraordinarios un material buenísimo y estos cinturones son de ofelia t mira aquí ves la marca es una fabricación española muy 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 buena hecha en jerez y es un material que se está exportando a eeuu y a medio mundo muy bonito buenísimo y con un diseño precioso precioso sí señor muchas gracias hay que dar las gracias a jolida y golf y momento de patrocinio pero además de agradecimiento a jolida por estar con nosotros perfecto y a sus marcas que son muchas está fenomenal oye tenemos estos temas pero estábamos hablando a mí yo te cuento lo que me preocupa leía yo también un artículo porque y de inmediato me acuerdo a ti siempre que leo estas cosas que se había recuperado casi el valor de antes de la crisis en determinadas ciudades y en determinados barrios vamos a ver o sea el no en toda españa que es esa coración de corte en toda españa no yo creo que por gracia por desgracia hay cuatro o cinco ciudades que son las que mandan en toda españa aunque las demás se viven mucho mejor que en esas grandes ciudades y efectivamente el valor está antes de la crisis cuál es el cuál es el digamos el beneficio para la gente que llevamos mucho tiempo en este sector pues que efectivamente los bancos no están entrando como entraban antes de las crisis o sea ya son mucho más cautos la nueva la hipotecaria ha disminuido mucho esa euforia que había antes del verano y bueno si es verdad que a lo mejor hay un momento de estabilidad de estar un poco dormidos pero yo creo que en el 20 vamos a estar otra vez con potencial fuerte porque vamos a estar seguros quiero decir los créditos hipotecarios que se están dando son créditos hipotecarios que se pueden pagar en la mayoría de las ocasiones y no es como antes de la crisis lo que pasa es que el valor de las viviendas si es verdad que ha alcanzado ya unos límites que estamos ahora mismo en el momento en el que los que tienen sus casas a la venta no quieren bajar porque piensan que van a seguir sacando bueno el beneficio y el que quiere comprar está retenido esperando a que baje con lo cual para el sector inmobiliario es un poco raro no pero yo vuelvo a decirte estoy contento porque al final nos quedaremos los que siempre hemos estado quiero decir hay mucho advenedizo mucha gente ha vuelto a entrar en el sector exacto que entra en este sector pensando que bueno que es un medio de vida fácil bueno pues que hablen conmigo y yo les explico exactamente si es fácil o no si yo creo que tú te lo conoces y ha vivido además los momentos buenos los momentos malos los muy malos los muy buenos o sea todo ha vivido todos esos efectivamente tienes razón o sea yo creo que en este momento estamos ya en el nivel máximo y hay que esperar a ver qué es lo que pasa en estos meses bueno vamos a ir poco a poco con ello no y yo me gustaría que vinieran más porque vamos a organizar una charla con otra gente que esté que tenga negocios de inversión en otros ramos es algo oro en fondos etcétera bueno y poder poder tener una charla distendida buena no aunque yo siempre voy a defender mi ladrillo me encanta entonces es un luchador quiero decir has estado trabajando para otros en una empresa muy conocida que no vamos a mencionar has estado haciendo el pinitos como autónomo y definitivamente te lanzaste esa no a crear una sino luego inmediatamente dos a asociarte con amigos personales a involucrar en el tema porque estabas convencido y sigues convencido que eso creo yo con una buena manera de invertir para cualquiera vamos a ver también es verdad que el alquiler por lo menos en madrid y en en barcelona en ciudades grandes ha subido muchísimo yo te diría hasta que desproporcionado entonces si es verdad que la gente que tiene sus pequeños ahorros puede comprar una casa una vivienda desde mi punto de vista en gran ciudad muy bien comunicada porque si no tiene más difícil salida y se están pagando alquileres muy altos con inversión muy baja con lo cual tu rentabilidad rápida es y es muy alta quiero decir en barrios por ejemplo en madrid que tenga una buena comunicación no importa lo que lo que se pague de alquiler sin embargo la vivienda es mucho más baja que en barrios que todos conocemos barrios residenciales caros que compras si quieres vivir y tienes el dinero pero no para invertir baja la onda ahora que era una de las ciudades más caras que hay en españa ahora yo creo que toda la zona de pozo lo ya se sabe por el tema de la finca su renta per cápita es es altísima pero si verdad que pozo de lo majada onda toda esa zona si es cara es muy residencial se está vendiendo bien pero yo te sigo insistiendo sea el que quiere invertir que se vaya a barrios un poquito más bajos que las viviendas son más baratas sin embargo la rentabilidad en su alquiler va a ser muchísimo mayor y que hable contigo que hable conmigo si es posible si es posible bueno yo creo que hasta ahí y seguimos ahora hablando de más cosas hablabas de una sociedad de inversión que tenéis para grandes patrimonios si ahí básicamente nosotros empezamos con todo el tema de residencial precisamente bueno porque habíamos hecho operaciones buenas en inversión que nos permitían de alguna manera meternos en esta aventura no pero voy a decirte el tema de inversión digamos a un nivel más alto si le repercute todo yo creo que ahora repercute un poco la inestabilidad que hay en españa a nivel de gobierno o sea ahora me lo cuentas hablamos del gobierno hablamos de la inestabilidad hablamos de todo volvemos ahora mismo no sé a qué cámara mirar porque ahora tenemos muchas otra de aquí y ahora unas imágenes del espacio social silicon soya que cuenta con diferentes ambientes acordes a su estado de ánimo restaurante bistro club terraza 1500 metros cuadrados a 10 minutos de la plaza de castilla muy versátiles y que merece la pena que conozcan se los dejo aquí de ánimo restaurante de ánimo restaurante nunca me gusta desde el ánimo restaurante Si no quiere que le persiga Que corra detrás de usted Suscríbase a Coaching Golf Radio y Televisión A Radio TV Golf A Televisión Golf Ah, y a Épica Española Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años En 1991 De la mano de un sueco recién llegado a España Y con mucho tesón, mucha fe y muchas ganas Comienza la distribución de algunas de las marcas Que hoy en día son las líderes del mercado Siempre dice en un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una base de operaciones Únicamente con una cochera llena de ropa Haciendo toda la ruta de España y Portugal Vendiendo toda esa ropa y esa mercancía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes Del mercado europeo en distribución de Golf Con más de 40 marcas en cartera Y dando servicio a prácticamente Todos los campos de golf de España Portugal, parte de Marruecos Italia, Escandinavia Y ahora empezamos la distribución en Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía Que estamos empezando a crecer allí La diferencia es la atención al cliente El tener siempre un servicio de primera calidad Una respuesta ante un problema Y una rápida respuesta Tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema O necesidad que surja en esos clientes Los principales objetivos de Holiday Golf Group Son hacer que la industria del golf Se desarrolle, crezca Sea rentable y de la mayor calidad Dublín House Guadalajara Como en casa Nuevo concepto de pub irlandés Acogedor, tranquilo Para disfrutar con tus amigos Trato familiar distendido Con las mejores tapas Cervezas, vinos, gin tonics Y lo que quieras Con un gran restaurante Que merece la visita Ven a Dublín House Guadalajara Y disfruta de la mejor cafetería Restaurante y pub En la Plaza Mayor Número 17 de Guadalajara www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 O 642-9257-51 Síguenos en redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 no Por supuesto Desde que nos conocimos Ahí en Río Cerezo Lo tengo muy presente Y lo veo Y lo veo cada vez Que haces el programa Muchas gracias, tío Esto... Ya ven Un megaprofesional Ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión Muchas gracias Volvemos Buscan la bola de Tiger Para jugar como él Buscan un material único De golf Bryston Golf Se lo va a dar Con la maravillosa bola de Tiger Única, única Es una maravilla Y además en compresiones Para cada uno De los tipos de jugadores Necesitan unos zapatos Cómodos Para jugar al golf Que además le permitan Ir con ellos A cualquier sitio Porque son zapatos válidos En cualquier sitio En cualquier ocasión Eco Eco sin duda Es el mejor zapato Para usted Señor Para usted Señora Y para cualquier niño Que quiera jugar al golf Y luego seguir andando Tranquilamente En su vida diaria Con ellos Eco Zapatos Bueno aquí estamos de nuevo ¿Qué cosas más ricas Pones en el Silke? Sí señor Hemos cenado Fantásticamente ¿Es un sitio Para hacer un cumpleaños Para hacer un evento De tu empresa Para hacer cualquier tipo de evento? Me ha gustado Sí señor Además que está A 10 minutos De la Plaza Castilla Tú has llegado enseguida Desde Carabanchel Desde uno de los sitios Donde tienes la franquicia Se llega enseguida Está fenomenal Estábamos hablando De inversiones inmobiliarias De la empresa que tienes Para No solamente comprar una casa Si no Vamos a ver Yo creo que Si es verdad que Lo que te decía antes Del corte Vamos a ver La inversión en inmuebles Te lo respalda El propio inmueble Hay que saber Comprar Hay que saber Sobre todo Hay que saber comprar O sea Saber exactamente La zona Saber la rentabilidad Saber el tipo de propiedad Que compras Y si es verdad Que hay grandes ciudades Como Madrid Barcelona Sevilla Valencia Etcétera Que ese es un Sector O un mercado Que se está moviendo Muy bien ¿Por qué? Porque siempre hay Inversores extranjeros O nacionales Que efectivamente Con El dinero X Quieren refugiarse En nuestro sector ¿No? Un sector inmobiliario Que Lo voy a decir Que compras un edificio Y la garantía Es el edificio ¿No? Entonces Eso Añadido A Bueno Al tema de alquiler Que estamos viviendo Que está en unos límites Muy por encima De los que no imaginábamos Ninguno Pues te hace Bueno Pues que la gente Entre en eso ¿No? Y ya te digo Ahí tenemos Una Una parte De nuestra De nuestra sociedad Que se dedica a eso ¿No? Al tema de inversión Al tema de edificios Al tema de clínicas Al tema de clínicas geriátricas Al tema de residencias De estudiantes Que nos están pidiendo Mucha Bueno Mucha Mucha gente Bueno Quieren Encontrar el edificio Exacto Y invertir en él ¿No? Exacto Estamos vendiendo un hotel En una zona noble de Madrid Y se presentaron 17 Y todos eran Y todos querían cobrar Su parte del comisionamiento De un contrato Que le había firmado el anterior Etcétera Etcétera ¿No? 17 17 17 El dueño del hotel Y nosotros Hombre Pues hombre Un buen hotel supongo Además ¿No? Bueno Un hotel muy bien ubicado Porque vuelvo a decirte Yo no sé si las cosas Son buenas Son altas Son bajas Son tal Lo que creo es que La ubicación es primordial No es comprar Una mansión En un secarral Y vale lo que vale Y comprarte Un apartamentito En la Gran Vía de Madrid Y vale lo que vale Yo me quedo en la mansión En el secarral Si no tienes comparador Yo me la quedo Vale Perfecto Te la venderemos Me están dando órdenes Que me hubiera esto Porque soy un torpe Y lo he colocado mal Así Vale Perfecto Y Bueno La idea es El mercado tradicional Produce rendimiento Claro que produce rendimiento Aquí ha venido gente diciendo Que en 7 años Duplicas el capital A mi me parece poco Depende en lo que inviertas Yo por eso te digo Si compras bien Puedes duplicar el capital Exacto Y más Si hombre claro Si compras bien Claro que duplicas el capital Y vuelvo a decirte La seguridad Porque Todos somos muy arriesgados No es papel Es algo tangible No pero que te digo Mariano Todos somos muy arriesgados Pero no tanto Quiero decir O sea a mi Un riesgo con red Exacto Es decir Compro un piso Compro una oficina Compro un edificio Compro un centro comercial Pero lo tengo O sea Me da tanta rentabilidad Si eres George Soros Compro un país Exacto Pero no somos George Soros Más nos gustaría Aunque Esto no está bien dicho Por las últimas noticias Que oigo de George Soros Pero bueno Esta es otra historia Esta es otra historia Entonces yo creo Que es un refugio Muy bueno Para la gente Que efectivamente Quiere invertir Respeto Todos los sectores En los cuales se invierta Pero realmente Nosotros somos inmobiliarios Entonces Vengo aquí Diversificar Vengo aquí a hablar De mi libro Eso es Diversificar es también Una posibilidad Totalmente Y cuando Reúnas a toda esta gente Hablamos A todos tus amigos Pues hablaremos En toda la vida Yo creo que va a ser Una charla muy entretenida Eso es muy buena idea Yo creo que sería Un foro Muy entretenido Muy entretenido Porque inclusive También Hombre Hay foros O sea Hay fondos De inversión inmobiliaria Que nosotros Hemos entrado En alguna ocasión Lo que pasa es que Por desgracia Para nosotros No tenemos el potencial Como para seguir Pero hay gente Que tiene unos fondos De inversión inmobiliaria Fantásticos Y que es una rentabilidad Fantástica Hablaba con Tomás Hablaba con Tomás Seppeldegui Que estuvo en el programa anterior Que vende oro Y anteriormente Gabriel Que ya no está con nosotros Porque hemos tenido Un desacuerdo Y no va a volver A los programas Él hablaba De que era muy bueno Inventir en foros En fondos Vale Pero Pero yo creo Que si estás invirtiendo En fondos de oro Pues ya que te pones Inviertes en oro Si estás invirtiendo En fondos inmobiliarios Es otro matiz Yo te digo Yo Esto que me habla Justamente del oro Soy un gran creyente En el oro Porque me ha salvado De situaciones Extremas Y de hecho A mí me gusta mucho Ese sector Entiendo poco Pero me gusta mucho Porque vuelvo a decirte El oro Si es verdad Que tiene un valor Un valor Que fluctúa poco Y siempre Vale dinero Y siempre te dan Dinero por el oro Que tienes Entonces Yo te diría Vengo a defender Mi parte inmobiliaria Y el oro Pero de segundo Estaría en el oro No pero el tema del oro O sea No tiene sentido Invertir en un fondo En oro Porque es preferible Comprar el oro Si Por mucha rentabilidad Que tenga Esa fue nuestra discusión Y No es lo mismo El fondo inmobiliario Que tú estás hablando No es lo mismo Inventir en el inmobiliario Que tú estás hablando Tú no puedes comprar Puedes comprar un lingote de oro Y si invertir El mismo dinero El lingote en un fondo Pero vas a ganar lo mismo Porque en uno y en otro El rendimiento va a ser igual Yo te digo Te sorprenderías Yo hace como un año Yo hace como un año Estaba hablando en En Málaga Con Con una persona A la cual tengo mucho respeto Y me decía No Es que Acabo de montar O acabo de formar Un fondo De Rolex Un fondo Un fondo De vinos O sea Los fondos El lujo se está vendiendo muy bien El lujo se vende perfectamente O sea Y me decía No es que hemos vendido 20 millones de un fondo De vinos A unos chinos Porque a lo mejor es cuestión De planteárselo No me lo planteo Luis Butún Estaba comprando Tiffany Estaba ya en conversación Y eso ha disparado Fíjate Las acciones de uno De otro O sea Es una cosa increíble Simplemente los rumores De todas maneras Pero ahí también ves Cuando una empresa Está pidiendo a Arnica Como Tiffany Y viene un gigante Y dice Bueno A 14 mil millones Te compro Una empresa dedicada A joyería y diamantes Específicamente Pero que está pidiendo a Arnica Quiere decir Que viene Luis Butún Y dice 14 mil millones Y venga Y estoy pagando la acción Mucho más cara De lo que vale ¿Ves lo que nos están diciendo ahí? ¿Qué? Que volvemos ahora En un momento ¿Te parece? Perfecto No traemos diamantes No traemos acciones No traemos Luis Butún Pero traemos Inmobiliaria Traemos ladrillos Ladrillo Que me da la pena Y ahora Las imágenes Del espacio social Circan Soya Que cuenta con diferentes ambientes Acordes a su estado de año Restaurante Bistró Club Terraza 1500 metros cuadrados De 10 minutos De la plaza de Castilla Muy versátiles Y que merece la pena Que conozcan Se los dejo aquí De la plaza Que conozcí Señor De la plaza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Arte Nogal, empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp más 34-667-70-7842 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. ¿Quiere ser un lince y mejorar su juego, mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo? Pero además con unos palos maravillosos. Lince es la marca. Con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios. Están buscando muebles para su casa, para su negocio. Necesitan muebles con urgencia y además de una calidad extraordinaria. Artenogal. Artenogal.com Es sin duda el mejor fabricante de Sonseca, también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España. Presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal. Hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf. Ajit. No hit. Ajit. Ajit es mundialmente conocida en gorras, en viseras y en sombreros para golf. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online en español con mayor audiencia, viralidad y éxito. Suscríbete. Te vas a divertir. Mariano, ¿tú escuchas Coaching Golf Radio y Televisión y lo ves? Sí, siempre que puedo. Ya sabes que trabajo mucho, pero estoy... Como tienes tantos canales de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram, me entra alguno seguro. Entonces cada vez que puedo lo veo. Te lo agradezco. Nada más y nada menos que Mariano Andrés Puerta. Escucha y ve Coaching Golf Radio y Televisión. Y no ha sido nada forzado, ¿eh? Nada forzado. No, no. Gracias. Tienes que verlo. Hasta luego. Ya está. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Tres subes dobles punto mesas sillas punto es. Teléfono 925 38 35 53. Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42. Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Centuri 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri 21 punto es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. ¿Qué les voy a contar yo del Dublín House? Nuestra casa. Es que es estar como en casa y usted cuando visite Guadalajara también. Dublín Guada.es en su página web. Tienen maravilloso pub irlandés donde va a tener una cocina genial. Va a tener un menú del día espectacular. Va a tener una carta única. Va a tener un gin tonic de esos especiales y maravillosos. Les recomiendo Dublín House en Guadalajara. Visiten su página web, insisto. Dublín Guada.es. Están buscando una propiedad aquí en la Larganiza, en Oviedo. Están buscando una propiedad en cualquier punto de España. Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla con dos agencias en Madrid. Se lo van a buscar en cualquier parte de España del mundo. Una página web un poco difícil. Centuri 21 con números.es barra agencias barra Antilla. Visítenla y ahí encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Gold Radio y Televisión. A Radio TV Golf. A Televisión Golf. Y por supuesto... ¡Ahí pica española! ¡Ahí lo tenemos! Tenemos nuevos sponsors, como pueden ver. Y sin duda, Glenn Muir. Glenn Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido. Glenn Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf. El hombre y la mujer. Aquí estamos. Tercera parte y no por ello menos importante. Y no les quiero decir la cuarta. La cuarta es la buena. Es la buena. Yo creo que es la buena. Ahí es donde damos los kits de dónde tiene que invertir, el sitio ideal y dónde debe estar. O sea que se tiene que quedar hasta el final. Muy bien. No, la verdad es que tenemos una audiencia que se queda en estos programas hasta el 90-91% y en algunos programas más allá del 90%, que ya es. Pues quédense ustedes hasta el 100%. Yo tengo un conocido, no voy a decir amigo porque diciendo estas cosas no puedo ser amigo, que decía que ustedes se quedaban dormidos y entonces por eso la audiencia llegaba hasta tan allá. No, pero no es verdad. No es verdad. Entonces, estábamos hablando de fondos de inversión, estábamos hablando de Tiffany's, estábamos hablando de diamantes. A ver, mire usted, si ha llegado aquí, que ha llegado más del 90%, ¿qué demonios va a pasar el año que viene? Está todo el mundo muerto de miedo. Está el Brexit, las compañías de seguros están asustadas desde hace tres años diciendo lo mismo, que vamos a tener una crisis, que vamos a tener una crisis. Entonces, tenemos un gobierno que no sale, tenemos a los catalanes, y perdonen ustedes si es catalán, pero si está aquí está conmigo diciendo tonterías, diciendo que es que no tienen libertad y resulta que España es una democracia plena según The Economist, mientras que Estados Unidos, Francia y Japón no lo son. Entonces, ¿qué demonios pasa aquí, tío? ¿Invertir en ladrillo? Yo te digo sinceramente, aparte de ser realista con 53 años, no convertir... No lo parece, parece que tienes 52 y medio. Soy muy optimista, vamos a ver. Brexit. Hoy, tres meses más. En enero, seguramente, otro poco más. ¿Qué decir? Nunca habrá una prórroga de tal, no sé, ya la ha habido. Ya la ha habido. Y el Boris Johnson queda como queda. No, pero... Porque preferiría estar muerto en una cuneta que he oído hoy en la radio, ¿no? Desaparecerá. Exacto. Y entrará otro y volveremos a hacer lo mismo. Yo creo que el tema del Brexit durará 10 años, que se van... Pero, vuelvo a decirte, yo creo que habría que pedir responsabilidad de gente de estos al Cameron, que se ha ido de Rosita, saca unas biografías, se llevará un dineral, se lleva un tobelota y ha metido este follón, bueno, en Europa, ¿no? Espera, que voy a hacer un paréntesis que no tiene nada que ver, pero ahora que dices biografía. Hoy, a nuestro presidente interino de los últimos 18, 16, 14 meses, le han sacado que ha cobrado y no ha declarado un libro de Resiste o algo por el estilo, que es un crack para eso. No, no, para eso es bueno. No lo ha declarado y no tenía derecho a ello porque cuando era ya presidente ha cobrado 16.000, 160.000, no sé cuánto. Bueno, pues nuestro presidente ahora es un prófugo de Hacienda que seguramente la ministra de Hacienda o el ministro de Hacienda no le va a seguir. No le van a seguir. Ya es el colmo, macho. Tenemos un presidente que debería ser prófugo de la justicia interino. No, pero esto es como todo. Quiero decir, yo creo que España tiene una democracia, lo que dices tú, consolidadísima. Diez países solo, diez países tienen economía plena. Pero sobre todo... Digo, democracia plena. Un Estado de derecho que ojalá y podamos soportarlo. Ojalá. Tengo gente conocida que en Estados Unidos se muere porque por desgracia le da un cáncer. En España... No, eso no pasa. Seguridad social... Bueno, que te mueres por lo que sea, ¿no? Pero no por falta de atención, no porque tus hijos no vayan a un colegio bueno, no porque no tengas unas ayudas para comer, para tal, no sé. Entonces, el Estado de derecho de España y todo lo que conlleva me asusta porque no sé exactamente cuánto tiempo va a durar. No, a ti y a mí cuando nos toque jubilarnos ya no toca. Pero, si es verdad que es un país que, oye, todos los días oyes la hucha de las pensiones está vacía, pero, gracias a Dios, todos los abuelitos cobran su pensión. No sé si mucha, poca o media, pero la cobran. No sé, pero esto es importante porque él siempre se ha considerado mi hermano pequeño. Pero resulta que el año que viene va a ser abuelo, con lo cual, él pasa a hermano mayor y yo a pequeño. No, pero es por eso. Y efectivamente, cuando te llaman abuelo tendrás que cobrar pensión, aunque me queden todavía unos cuantos años. No, a ti tengo que parar. Me queda todavía. Sí, me queda todavía. Entonces, lo que te decía es, o sea, es un país, España es un país maravilloso, maravilloso. HSBC lo marca como el cuarto país mejor del mundo para vivir. Pero cuando tú sales por ahí, estás deseando volver. O sea, yo creo que las vacaciones ideales son cuatro o cinco días porque estás deseando volver a España. Me hace gracia muchos programas, ¿no? Que dicen, ¿qué echa usted menos? No, echa de menos el vino y la tortilla. Hombre, el vino y la tortilla. Hay que echar de menos un montón de cosas porque cuando vas por ahí te das cuenta de dónde vives, de lo que tienes, de la seguridad que tienes. Seguridad. O sea, de todo, de todo. Y esto es un país de quejas. O sea, es un país que te quejas por todo. Seas español o seas sudamericano o seas ruso, da igual. Por todo te quejas. Todo es quejas. Hombre, váyase a usted a otros países y compare. Y después vuelve. Ayer veía una cosa de la ETV vasca, ¿eh? Que era, no me acuerdo cómo se llamaba y tal, y entonces había una Berchale. Su familia estaba muy compungida porque era Berchale el niño y tal, no sé qué. Y entonces llegaba el hermano español. ¿Te acuerdas el programa ese de la 4 del hermano? El hermano español. Entonces llegaba y le decía, a ver, chaval, vámonos. No, porque sois unos desagradables españoles y no quiero saber. Bueno, decía burradas, ¿no? Españoles y tal. Decía, a ver, toma, prueba esto. Jamón de jabugo. Ahí va. Prueba esto. Paella. El resto es exactamente igual de bueno. Y se hacía español. Pero es que vuelvo a decirte, hombre, el tema catalán me lo conozco y podemos hablar. Pero el tema vasco, que hago un pequeño inciso. Mi yerno es vasco. Que sí, que sí. Mi consuegro es vasco. Este fin de semana he estado en Durango, que hago un poco de publicidad. Sí, de paso. Mira, o sea, la gente quiere vivir. Nada que ver, nada que ver. La gente quiere vivir. Punto pelota. Yo he discutido de política en el País Barco siempre. Bueno, en la primera ronda no, cuando estaba en explosivos rotintos. Pero en la siguiente, y no había ningún problema. En Cataluña no puedes hacerlo ahora, ¿eh? Claro, porque bueno, hay una estupidez subterránea, ¿no? Pero yo te digo, yo he ido, y últimamente bastante, al País Vasco. Es una delicia. Es una delicia. La gente quiere vivir. Y efectivamente te dan tortilla a patata, vino a ribera, o lo que te dé la gana. Lo que te dé la gana. Pero bueno, volvamos al tema de... Te voy a hacer un paréntesis, ¿sabes? Felicité el otro día a un amigo, a Pepe Domingo Castaño, que ya sabes que es un encanto de tío, que cumplía 77 años. Muy bien llevados. Muy bien llevados. Que tengas muy buen año, amigo, tal, no sé qué. Y me decía, ¿sabes una cosa, Mariano? Viva la vida, lo que tú estás diciendo. Exacto. Viva la vida. Aquí hay que trabajar, hay que trabajar fuerte, pero España es un país para vivir. Para vivir. O sea, que... Oye, aquí, mira, esto que hemos tomado en el sitio. Y no digas dónde nació, si quieres dilo, da igual. No, pero tú eres español, de origen español, nacido en Venezuela, pero de origen español. Sí, sí, pero... ¿Empezaste a vivir cuando llegaste a Madrid? Hombre, evidentemente, evidentemente, era muy pequeñito. Pero, bueno, yo creo que es un país efectivamente bueno y desde aquí, desde tu programa, tenemos que hacer, vamos, todo lo posible para que tus oyentes y tus televidentes sepan que España es el mejor país del mundo. ¿Y el mejor país del mundo? Que no le den vueltas. Para invertir en inmobiliario. Tú tienes un montón de clientes chinos que invierten en inmobiliario. Y que, efectivamente, el mejor país a nivel inmobiliario, y que voy a decir yo, para que ustedes vengan a vivir a España, para que inviertan, para que compren, para que hagan cosas. Y te digo, y no solo a nivel inmobiliario. O sea, yo vengo aquí como inmobiliario. Pero si usted quiere poner un restaurante como en el que estamos, seguramente lo llene. Y usted se va a otro país, salvo, y aquí hago un inciso, Portugal, que está como un cohete. Está como un cohete. Está como un cohete. Y usted aquí estaría solo. Y aquí, en un salón de aquí al lado, hay no sé cuánta gente cenando. Estamos con martes. Y habían entrado a las ocho y media de la tarde. Exacto. Que aquí no se va a cenar a las ocho y media de la tarde. Pero para que se hagan una idea, un dato que comentaba Antonio Resines, un actor español muy conocido, muy famoso y además muy bueno y muy buen tío, comentaba una cosa que rompe, que es, en la calle Atocha, desde Atocha hasta Callao, 800 metros, un kilómetro, no hay más ahí, ¿no? Hay más bares que en toda Finlandia. Eso te lo puedo comprobar porque he estado en Finlandia, en Helsinki, y la verdad es que, o sea, hay bares, pero bares para que la gente vaya a emborracharse. No una cañita y una tapita y tal, ¿no? Sí, seguramente, claro, que tenga razón. Aquí se vive muy bien. Se puede vivir en Marbella y tener un menú del día de cuatro o cinco euros. Y de cuatro o cinco mil. Pero que inclusive lo que hablamos antes, o sea, la seguridad jurídica que ofrece España para mi sector es fantástica. La gente dice, no, es que en España la justicia es que tal. Eso es falso. O sea, la justicia llega, a lo mejor tarde, pero llega, llega. Y eso también es un aliciente para la gente que viene a España a invertir, a comprar, a vivir. Gente que está trayendo sus capitales a España, aunque esto no sale en la prensa, pero es así. Están comprando inmobiliaria en España. No fondos buitres, sino inmobiliaria personal, familiar. Pero es que los fondos buitres, efectivamente, son, vamos a ver, son empresas que yo no estoy de acuerdo con ellas. O sea, me parece, pero sobre todo porque también en este tipo de sectores tienes que tener una, o sea, una ética plantada, ¿no? O sea, hay gente que te puede ofrecer lo que sea, ¿no? Y un fondo buitre, básicamente, lo que hace es fastidiar a gente que realmente está trabajando, está viviendo, está pagando su casa, etcétera, etcétera. Con lo cual, a tu tema, cero fondos buitres y que quede claro. O sea, no estamos con ellos. Vamos a volver ahora y ahora le vamos a decir dónde tiene que invertir exactamente en ladrillo y, además, con Centro y 21 Antilla y con mi amigo Jesús Heredia, perdón, Jesús Alberto Heredia Álvarez Campana, que para eso es mi padrino de boda, ¿eh? Lo menos que podemos hacer. Volvemos ahora mismo. Está buscando mesas y sillas para su casa, para su negocio, para su despacho. Pues se lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España. En España, mesas y sillas punto es. Visiten la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite. Están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de Internet, que les visibilice en Internet, que les viralice en Internet. Están buscando una página web. Lo van a encontrar en mi negocio web. Mi negocio web es una organización familiar, porque somos mi mujer, mi hija y yo, pero que lleva las redes sociales de arte nogal de Río Cerezo, de Green Seed, de la fábrica de mesas y sillas, de Puma 4, de Campamento de Fútbol.com, de Coaching o Radio y Televisión, las mías personales. Tenemos mucha experiencia y les va a gustar. Por favor, contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web. Hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al gof latinoamericano, al europeo y también al español. ¿El español también? Sí, sí, el español también, porque yo escribo en esa revista. Bueno, unas veces mejor, otras veces un poquito más atinado en el artículo, pero siempre van a encontrar a los mejores columnistas, e incluso a mí, que no lo soy, pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho a practicar. Visiten soygolfista.com.co, ¿vale? Y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia. Suscríbete, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, Coaching Golf, Radio y Televisión, Televisión Golf y Radio TV Golf. Ah, y no te olvides de Ípica Española. Escuchas y ves, Coaching Golf, Radio y Televisión. Necesitan un experto en organizar eventos deportivos, de golf, de pádel, sin duda, CM Golf. Carlos Marín, su propietario, es un crack, una bellísima persona y además yo creo que organizan los torneos de golf únicos. Merece la pena que visiten la página de cmgolf.es ya con sus 120 torneos al año. Les va a encantar. Bueno, ahora es cuando mi hermano Jesús les va a decir exactamente el sitio, el lugar y dónde tienen que invertir en ladrillo. Ustedes han llegado hasta aquí y hay que aprovecharlo. Bueno, yo mi recomendación es ser cautos, es buscar buenas oportunidades, es saber a quién se le compra, es pedir notas registrales y saber cómo va el tema de esa vivienda. Vuelvo a deciros, la comunicación es vital en grandes ciudades, en grandes ciudades es vital y de hecho a mí me hace gracia porque yo soy una persona de metro. Claro, es decir, si tú bajas en el metro a las 12 de la noche en una línea y ves gente, compra en esa línea. En esa línea, claro. Porque al final lo que hablábamos antes, todo el tema de alquileres y tal, se mueven, se hay buena comunicación. Pero mi recomendación es, si usted quiere vivir en una buena casa, busque el barrio que se pueda permitir comprar y si quiere invertir, invierta a lo mejor en un barrio más, o sea, de otro nivel, bien comunicado, que su rentabilidad será fantástica porque efectivamente el alquiler será alto. Porque actualmente los alquileres, lo que hablábamos antes, tienen unos precios descomunales y todo el mundo está buscando ese tipo de propiedad. Entonces, ya a nivel de inversión alta, pues bueno, yo te diría que depende de cada momento, porque a nosotros hubo una época que nos pedían temas de supermercados, temas de centros comerciales, temas de oficinas. Sí, en el medio de la crisis la gente pedía eso. Y yo sigo creyendo en el residencial. Cómprese usted, si puede, un edificio en buena zona residencial, que lo tendrá alquilado. El otro día cogíamos nosotros una vivienda en Barajas, que me decía la señora, mire, los dos pisos que hay enfrente, los han comprado gente para alquilarlos por habitaciones. ¿Por qué? Porque el aeropuerto da mucho movimiento a eso. Si usted quiere tener un buen negocio, aparte del inmobiliario, tenga una estructura y dedíquese a gestionar habitaciones. O sea, el otro día estaba con un señor que se dedica... Pero un Airbnb y cosas así. Sí, pero gestionándolo tú. Es decir, yo tampoco creo mucho en el Airbnb. Ah, no, pues eso es un tema de conversación genial. Eso lo discutiremos cuando quieras. Pero te digo, hablaba con un señor que alquila pisos, no les pone una zona común, o sea, la zona común las convierte en habitaciones para estudiantes. Y me decía, o sea, o le decía, ¿por qué este tema? Y me dice, no, porque así no hay problemas, no hay donde reunirse, cada quien viene a su habitación, etcétera. Te está dando una rentabilidad muy buena, sobre todo en zonas cercanas a universidades. Hay mucha gente que viene de fuera a estudiar a Madrid o a estudiar a Barcelona, a estudiar a Valencia, a estudiar a grandes ciudades. A Málaga ahora, mucho. A Málaga. Málaga, que no hemos hablado de Málaga, pero es mi niña bonita. Que nos encanta, nos encanta. O sea, Málaga y toda la costa de Málaga, que nosotros la hemos trabajado bien. De hecho, tenemos presencia allí. Yo siempre te anuncio como que estás en Málaga, en Madrid y en Barcelona. Que es el sitio donde uno tiene que jubilarse. Y que me perdonen todos tus oyentes y televidentes. A mí me gusta Panamá también, ¿eh? A mí, yo, cualquier pueblo, entre Málaga y Marbella, entre Málaga y Estepona, entre Málaga y lo que me pongas me vale, ¿no? ¿Por qué? Porque el clima es muy bueno, la inversión es muy buena. Tú vas a sitios como Benalmádena, Fuengirola, Marbella, siempre hay gente. Siempre hay gente gastando dinero. Siempre, siempre, todo está funcionando. Y la verdad es que... ¿En cualquier momento, en invierno? Da igual, da igual. De todas maneras, con lo de Málaga, como me metes la cuchara, pues te digo, es el sitio donde uno debería de estar. Lo que pasa es que nos quedan unos años. Bueno. O no. 50 o 100, no creo que más. Hombre, ¿tú por qué crees en la vida eterna? Yo todavía ahí no he llegado. No, yo creo sinceramente que vamos a vivir más. A pesar de que nos están creando muchos problemas, yo siempre recuerdo a Ponset, que decía que nos encabinábamos ya hace 10 años. Eduardo Ponset, que murió el año pasado o este año, hablaba de que nos encabinábamos hacia una vida muy cooperativa, muy de compartir, de vivir en visos en los cuales tendríamos una habitación. Pero no. Y él mismo hablaba y era un hombre rico. Un hombre que provenía del Partido Comunista Español y que se centró en unas posiciones de derechas. Un CDS mucho, con un CD. Y hablaba de que íbamos a vivir algo que no conocíamos y efectivamente poco a poco se va dando a conocer. Tenemos tecnología, que eso no te lo he comentado y perdóname, como tengo tanta amistad y hermandad contigo, a ver, en muy poco tiempo, yo no sé si ya están, que creo que sí, se van a construir edificios con impresoras láser o impresoras 3D. Ya veía el otro día un ejemplo, no de un edificio, pero sí de una vivienda. De una vivienda. Entonces, eso va a abaratar el coste de las viviendas brutalmente. Claro, evidentemente. Eso va a producir una bajada del precio de la vivienda en muchos sitios, no en las ciudades, pero sí en muchos sitios. Evidentemente, el ladrillo seguirá siendo válido, pero además multiplicado, porque uno de los grandes problemas que hay, que no lo hemos hablado hasta ahora, o sea, hay muchos alquileres porque la gente no puede pagar una vivienda, pero también por la puñetera movilidad laboral, que últimamente tienes que estar trabajando en Málaga, en San Sebastián, o en Tombuctú, o en Estados Unidos. Pero fíjate, esto que hablabas de ladrillo, de viviendas, bueno, de otra forma, llamémoslo. O sea, yo me acuerdo que hace muchísimos años, vienen unos americanos a poner su casa a la venta, y era de Canexel, en la sierra, en Mural Zarzal. Hasta que logré, porque la vendí, no, no, porque la vendí, y esto es para estar, joder, súper orgulloso, ¿no?, porque te estoy hablando a lo mejor de hace 15 años. Vender una casa de Canexel, en Mural Zarzal. Sí, sí, no en un sitio privilegiado. Porque, o sea, el tema español es, yo compro ladrillos. Ladrillos, no, no, y déjate de madera. Yo no me hable y tal, pero te bajas a Estados Unidos, te bajas a, tal, coño, todo es Canexel. Los programas de televisión esos que mueven la... Exacto, te arrasan el tema y te hacen una casa con lo que sea, ¿no? Pero todo llegará, todo llegará, inclusive hay ahora construcciones, ¿qué, qué dices? Hombre, son construcciones de 90, 100 mil euros, tenga usted el terreno, ¿eh?, y en dos meses tiene usted su casa, ¿no? Jamás así, a esa velocidad. Sí, sí, claro, claro, claro. A ver, ya me está marcando la supercicuta, o sea, mi mujer, que es la que manda, y tu cuñada, que hemos acabado. A mí me ha parecido muy buena idea montar un foro y hablar de inmobiliario, de oro, de fondos. Porque nos vamos a divertir ese día, ¿eh? Ahora no, pero lo dejamos hasta enero para que también entren algunos bancos que quiere que entren. Inclusive tienes que ser un moderador fantástico, porque ahí nos vamos a pelear que no veas. No, moderador no, yo vengo con la escopeta y al que se pase, ¡plac!, le doy. Perfecto, perfecto. Escopeta con dardos para dormir, quiero, pum, se queda dormido y sigue hablando del siguiente. Espero ser el último en el dardos, acuérdate que somos familia. Te voy a dar un abrazo, esto no lo he hecho en ningún programa, nada más que contigo, pero porque te quiero mucho y lo sabes. Un placer. Ha sido muy divertido, yo creo que todo el mundo se ha divertido con el programa y sobre todo ha encontrado otra manera de invertir, que últimamente vamos mucho al bitcoin, a los fondos, a no sé qué, al oro, pero el ladrillo sigue estando ahí. Bueno, y Dios quiera que siga mucho tiempo, por mi bien. No, por el bien suyo y por el de todos, porque imagínate vivir en un tipi indio, que no creo que nos toque, ¿no? No, no, te digo para poder seguir viviendo, ¿no? Ah, pero seguiremos, seguiremos invirtiendo ahí porque al fin y al cabo alquilando, comprando o... Mira, lo bueno del tema inmobiliario es que siempre hay una razón para comprar, vender, alquilar una casa. Usted, y perdonar, se ha divorciado, pues necesitan dos casas. Por desgracia se ha quedado viudo, pues hombre, necesita reducir. Que tiene familia, necesita aumentar. ¿Qué tal? Siempre hay un momento para comprar una casa y para que tus ahorros vayan a hacer una casa que te media segura y la vejez. Seguiremos hablando no de vejez, que no me gusta, sino de ladrillo, ¿te parece? Perfecto. Brother, gracias. Muchas gracias a ti. Chao, chao, cuídense y muchísimas gracias por estar ahí. Pues nada, aquí estamos. Bienvenido al Siena en Soya. No estamos grabando nada. Ah, bueno, joder, digo, coño, qué rapidito eres, ¿no? Qué bonito es tu jersey. Muchas gracias. Muy bonita tu corbata también y te queda muy mono el panel. El microfonito. Sí. ¿Me queda bien? Te queda muy bien. Estoy guapo. Estamos buscando una toma falsa, así que, bueno, procura mirar para ello. Es que vuelvo a decirte, o me das las instrucciones o estoy jodido. Yo vendo casa, chaval. No, no soy actor, aunque podría serlo porque soy bastante guapo. Eso es otra historia, aunque... Escucha si ves. Coaching Golf Radio y Televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Sports en Golf, con la bolsa al hombro. Descanso, disfrute y golf, tomando el aperitivo con... Parmotor, Ski & Snow, Finanzas en Golf, Hípica Española. Suscríbete en YouTube. Te vas a divertir. Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forza un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y compartirlo con ustedes. Entonces, acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Dublin House Guadalajara, como en casa. Nuevo concepto de pub irlandés. Acogedor, tranquilo, para disfrutar con tus amigos. Trato familiar distendido, con las mejores tapas, cervezas, vinos, gin tonics y lo que quieras. Con un gran restaurante que merece la visita. Ven a Dublin House Guadalajara y disfruta de la mejor cafetería, restaurante y pub. En la Plaza Mayor, número 17 de Guadalajara. www.dublinguada.es Reservas en 949-2341-60 o 642-9257-51 ¡Síguenos en redes sociales! Arte Nogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono, 925-38-3553 WhatsApp, más 34-667-70-7842 ¡Contáctenos! ¡Síguenos en redes sociales! Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 918261816 o por e-mail antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años, en 1991, de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesoro, mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado. Siempre dice en un Ford Fiesta, sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercancía. Holiday Gold actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de golf, con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España, Portugal, parte de Marruecos, Italia, Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí. La diferencia es la atención al cliente, el tener siempre un servicio de primera calidad, una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes. Los principales objetivos de Holiday Gold Group son hacer que la industria del golf se desarrolle, crezca, sea rentable y de la mayor calidad. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas, amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesasillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión.